Estamos de retorno con la edición meridiana de Aviguela Noticias. Importante el trabajo de prevención, sobre todo por las lluvias, las inundaciones y las enfermedades que se puedan generar a partir de estas situaciones. Es por eso que se han entregado insumos ya para prevenir, por ejemplo, el tema de la influenza en algunas regiones del país. El Ministerio de Salud reportó a nivel nacional 60 casos confirmados de influenza, de las cuales están en Santa Cruz y 6 personas fallecidas por esta enfermedad. Por ello, esta entidad entregó insumos y reactivos para diagnóstico de la influenza al Centro Nacional de Enfermedades Tropicales. Justamente para hacer la entrega de reactivos e insumos para fortalecer el componente laboratorial, para el procesamiento de las muestras de influenza. Como se ha estado viendo que tenemos varios casos en la ciudad de Santa Cruz. Estamos alrededor de los 60 casos, que son 48 por influenza H3N2 y 12 virus insitial. Se va a hacer la entrega de 25 ítems para apoyar, como se decía, en el fortalecimiento. Además, también no solamente es la entrega, lo que se va a hacer en el Centro, también se ha estado dotando lo que es al CEDES para los establecimientos de salud de tratamientos de los CELTAMIVIR. Específicamente para tratar a pacientes con influenza, tanto que estén ya con la clínica y que sean confirmados por laboratorio. Es decir, incluyen casos positivos. La autoridad resaltó que a finales de abril y principios de mayo se estará distribuyendo a nivel nacional la vacuna contra esta enfermedad.